¿Qué es el Parque Zaguatova? ¿Qué es el Parque Zaguatova? Es un estatus, una etapa en donde debe de llevarse a cabo nuevamente una consulta ciudadana, por así decirlo. Es una reunión donde están las universidades, las ACES, instituciones, así como también representantes del gobierno municipal, estatal, para poder llegar a un consenso, así como lo marca la ley, y definir específicamente los polígonos que serán en este caso decretados ya como un área natural protegida. Estamos en ese estatus. Nosotros lo que estamos esperando es que inicie ya el periodo ordinario. Ya tenemos pláticas adelantadas con la Secretaría de Recursos Naturales. Alfredo Herrera Dengue, la verdad, siempre ha estado muy al pendiente y muy en contacto también con sociedad civil. Yo creo que no va a pasar de este periodo ordinario cuando esta área natural protegida ya sea debidamente decretada. Y referente a lo que usted comenta de la tala de estos árboles que se llevó a cabo en esta área, en este lugar, en este parque, lo que sucede es que no se tiene claridad sobre los permisos que se le dieron a la persona que él va a usufructuar, en este caso, este lugar. No desconocemos los permisos, desconocemos quién vaya a ser el beneficiado comercial de este lugar. Sin embargo, es importante también recalcar que nosotros desde el Congreso del Estado, el día de hoy vamos a formular un escrito solicitando información al municipio para ver de quién es la empresa, qué permisos son los que se le solicitaron y qué es lo que presentó al día de hoy para ver que todo esté en el marco legal. No es lo deseable porque no se debe derribar ya ni un árbol. Lo que la gente pide es que sean incluso aumentadas las zonas verdes y las áreas, en este caso, de esparcimiento y no sacrificar lo que ya tenemos. Yo creo que el tema ambiental ha sido un tema que ha quedado bastante, bastante a rabón aquí en Durango y yo espero que en las próximas administraciones esto mejore de manera constante. Y es válido.